...nuestros cuidados antes, y eso que seguramente te van a recordar... ¡Amor de Camarena! Siento por la venta, dentro de la paz, quiero bailar contigo, en caricias de amor, y en la tierra del mundo, perdido ya. Que se meinvaltima, y a la unta y todo amor de Camarena, que es si su amor de Camarena, que se va a recordar... Ah, déjame, 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 déjame. Sin embargo yo quiero, ah, déjame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Oigan, pues, como les decía al principio, para mi, es una noche muy especial porque gracias a ustedes que me acompañen gracias nuevamente nos sigamos